Los vecinos culiados fueron enteros flightes, po wean, acá me tocó vivir, po wean, encima al lado están lacras culiadas que patean sus propias rejas y más encima dicen que yo les pateé la reja, po wean. Siempre el mismo atado con todos los vecinos, aparte que colocan música de mierda, wean, y más encima echan las patas con palos de escoba, wean, qué vergüenza, wean. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué, wean? Si tu madre soy entero, long, si flightes culiadas, oye, ten cuidado con la madera, pues si me costó más cara que tu reja culiada, po wean. ¿Qué miráis con cara de mono, con chitumare? ¿Qué? ¿Qué entrate? Pues cierran la puerta, yo cuuleado, te angustiado cuuleado que siempre andaba buscando ahí patabas en la esquina. Váyanse más adentro, wean, si van a llegar los carabineros para llevarse preso a estos cuuleados, wean. ¡Qué vía, wean! ¡Qué vía, si no tenéis ni arma, chichitumare, andáis con escoba como los maricones, andáis a barrer, chichitumare, y se parecen los rajistas de cana. Andáis pura landoboxer con chantá, camión de los giles cuuleados, los giculeados, en el módulo 5, wean. ¡Qué vía, qué vía! ¡Qué vía, qué vía, qué vía, qué vía! ¡Ah, porque digo la verdad! ¿Por qué digo la verdad? ¡Esto ocho días te dio susto! ¡Cállate vos, maracaculeada! ¡Oye! Tuvo que salir el pingüino a defenderte. Tuvo que salir el pingüino a ancharte. Primero yo, último, en el módulo 4, estaba verte no hablando boxers. ¡Ay, yo no! ¡Cállate vos, maracaculeada! ¡Oye! ¡Qué cargado, chichitumare! Encargado tenéis mi pisula en cana. Ha, ha